bueno o sin buffo, menos me ha habido una jingway me ha llegado a tocar otra mierda que se haga el red joder, que mierda, coño que se me ha cambiado esta sensibilidad, tío a ver culpa de dos versus dos, pero es literal, eh que hace el kick ese otra plataforma de streaming, brother si, mas fe, bicha a ver, dentro de lo que cabe, estoy jugando jingway contra ti, podría ser peor podría ser mucho peor, la verdad aquí va a ganar más claro esa es la idea, combat tío que pensaba que había que darle al 3 para volar voy a caer los muertos del 2 versus 2, ya no lo juego más, tío total, para que me meta una paliza, un random a ver, esperarse yo un momentillo la vida es dura ¿algo más? no yo pesquero muchas gracias a mi la WC Prime vamos a jugar un poco más tranqui voy a quedar rápido a ver si puedo llegar al red supongo que sí vale, yo creo que ya está más o menos el HUD ¿cómo coño pierdes un de hecho contigo? raro de cojones bueno, a ver, supongo que con jingway te haremos todos los críticos del mundo, ¿no? joder ¿qué daño me del 1, cabrón? creo que tiene la de ganar hombre, deeer es una de las mejores pistas para duel lo que pasa es que justo una jingway si el tío no se hace una espectral ya no creo que me gane a ver, siempre puedo trolear, pero bueno, bien a pillar esto ya oye, ¿no me pillé esto al 2? joder, estoy troleándote ¿qué dice Miguelón? cofres aquí están bien hechos bueno, no sé si está detrás vamos a quedar un poquillo aquí lleva un puto regrowth no me va a ganar el shill la vida entonces en cuanto me pillé el exe dengue ¿cuántas veces han hecho Steamer Naive y al final ganaste? no sé, no lo voy contando la verdad, pero teniendo en cuenta que es una ocurrencia bastante parece que no bueno, vámonos vamos a pillar el de bringal 2 sí, Muriana pero todavía no los tengo activados necesito llegar a cierto a ciertos requirements que llegaré pues ya veremos se me ha olvidado de su posición ahora sí ¿qué dice Abito? supongo que hay que vender ese red oh no f*** tío, buenísima, eh a lo mejor le gano simplemente tocando de los huevos los mods son horribles pero molan pero son los mismos que de Twitch, cabrón m***, me he empanado me da el mana justo ahora, tío muchas gracias Carlos, tío vamos a pillar Domi porque no tengo una mierda el mana la última me lo viene a subir bueno la verdad es que me está dando un toque del carajo que el HUD se me haya puesto así la verdad, no te lo voy a negar pero bueno es lo que hay inconveniente de haber jugado la puta mierda esa del 2 vs 2 ya no lo juego más, eh Miguel, te lo digo se ha cambiado pero pero en plan entero ¿eh? no solo en la otra cuenta y no solo para ese modo se ha cambiado entero ya no, ya no juego más ese modo total para que me ganen dos reventados con Erlan con críticos se meten por el culo ese puto modo de juego, tío que no te cambie el HUD todo el rato yo no creo que me da la ulti desde aquí, desde ahí, ¿no? bueno quería quitarle un poquillo más a ver, perdí nada más wave pero bueno es lo que hay creo que está muy grande esto todavía ahí ya está, for sure por cierto, en YouTube ya no se escucha más la música, ¿no? yo no quito ni mierda, tío a ver ese raid si me lo puedo llevar yo también porque si no me va a meter una paliza ya full espectral vamos a pillarnos ya, vamos a pillarnos ya, vamos a pillar full domi vamos a pillar el excedengue y de último nos vamos a hacer el desbringer y supongo que si no fallo y supongo que si no fallo 800 millones 24 millones de básicos pues podré ganar la partida bueno, 106 por básico con el red si, supongo que no está malo lo malo es que nada más den el sustain yo no me jodas no sabía que se me cortaba el dash con el, o sea bueno, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? no sabía que pasaba eso, tío pensaba que simplemente volabas a cross y ya vaya puta cagada, tío me llega a costar eso, la la partida y me enfado que te cagas, ¿eh? vaya liada, tío esta no la voy a tirar cuidado con el blink se me ha olvidado, que no la había tirado antes a ver, kill un poco irrelevante la verdad, no me importa mucho no va a tirar nada y tampoco creo que le dé tiempo a hacerse el fire pero bueno me jode porque me ha matado igual no te explota el PCC de SIM en 3 plataformas lo único que tengo que hacer es poner la clave de transmisión en el OBS y ya está, Javi no es nada del otro mundo voy a pillarme las bits ya y voy a farmear hasta el Dengue y voy a pillarlo y luego veremos si puedo hacerme el fire o no ¿qué es el Zilux? ¿qué plataforma estás? ay, mierda en Kik y en YouTube también ¿pupongo que me puede one-shotear? nada, no creo liada ah, tiene presión para el red bueno, a ver esa ulti al red me la van a tener que explicar la verdad esa ulti al red me la van a tener que explicar alguien hay una mala tengo visada un blink supongo que supongo que tiraré el Fénix con esto vale vale no me he creado estar visto ahí la verdad y ha holeado bien el en el uno así que bueno worth es unos games eh, sí espérate que me a ver supongo que esta la voy a ganar y y hostia, ¿le llego? tío, ¿por qué mi puta Jinway no sale, tío? de la base normal tío, Alex mucha gracias por esos 29, brother ¿por qué mi Jinway es imbécil, tío? hostia, se rate ahora ya no me puedo melear tanto si los cojones me voy a girar a ver cuánto le quito igualmente a probar ahora aprovechando que la tiene ulti ay no creen que me pasara lo mismo que antes un forge está rascando un huevo, tío ya este team para el sábado nada, no voy a jugar un forge ahora puedo quedar un poquillo el titán qué asco tendría que haber insulterado, tío y luego tirarme el 1 para muy menos speed es que no quito nada, tío voy a pillarme esto supongo que me dará buen power con el 2 y demás y irme para el fire qué dice Hugo yo no sé si son muy vale, bien la mano me ha agafallado todo esto lo tiro for sure lo que no sé si tiene blink lo que no sé si tiene blink un forge, tío pensaba que lo tenía a la vez que yo es que quita mucho, tío y yo no se me puede acercar rápido si el tío no es imbécil no me tira el 1 del tirón y ya pero es que quita mucho, tío necesito ese red for sure a ver si lo puedo mantener aquí no sé si me da a batir creo que no qué imbécil, coño bueno, ya que sé al menos está aquí y el red me lo puedo llevar yo ahí que es tengo bitch ahora voy a ir a por él ahhh ahhh a ver si es choqueo pero bueno es lo que hay en un tirón regros te gusta Fat Joe a ver, espérate ¿puedo finchar? supongo que sí vale bien punto positivo punto positivo nos quitamos a Jingwei de encima bien dos 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 dos